Hola, ¿qué tal? Les saluda Héctor aquí de nuevo junto con el hermano Víctor, aquí Centro Fe en Acción. Y estamos de nuevo aquí con nuestro estudio bíblico de los miércoles. Estamos tomando el tema del domingo pasado que habló el pastor David Sariñana sobre retomando la economía. Y vamos a entrar un poco en detalle en esta noche sobre algunos de los puntos que tocó el pastor que vemos que son muy importantes. Y inició hablando de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, cuando Dios le da el mandato a Adán y Eva de tener dominio, de ejercer dominio, de subjuzgar la tierra y llenar la tierra de su gloria. Y pues queremos hablar de una manera práctica qué es lo que eso significa para nosotros en lo que concierne el aspecto económico, cómo lo podemos ejercitar en nuestro diario vivir. Y yo creo que el punto primordial que yo creo donde debemos de iniciar es la importancia del por qué. ¿Por qué debemos de prosperar? Porque pues como tú sabes, Víctor, la prosperidad, las finanzas, la economía recibe un mal nombre en muchos rincones de las congregaciones, de las iglesias. Y yo creo que empezamos por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que nosotros prosperemos? Sabemos que Dios quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, pero específicamente ¿por qué en la área financiera? ¿Y qué tiene que ver eso con retomar el dominio de la economía? Claro, este fin de semana yo estaba teniendo una conversación con alguien que precisamente estaba, me dice, no, es que tú estás hablando del evangelio de la prosperidad. Ah, el famoso prosperity gospel. Gospel, sí, pero yo creo que, y lo que yo comenté fue, yo creo que lo estás viendo de la manera errónea, porque no es que sea el evangelio de la prosperidad, sino que más bien tenemos que ver cuál fue la intención, pues acabas de mencionar, Génesis 1, 26, 28, pero el primer capítulo, todo el primer capítulo y el segundo capítulo, tú lo lees y tú ves el corazón, o sea, yo no puedo saber lo que tú estás pensando a menos de que dos cosas pasen, abras tu boca y hables o pongas por escrito, porque las dos cosas me van a decir a mí lo que tienes en el corazón, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, correcto, si yo quiero saber qué Dios tiene, qué abundancia tiene Él en su corazón, entonces tengo que leer sus escrituras, su palabra, las escrituras me van a decir cómo Dios piensa, qué fue lo que Él quiso hacer, cuál fue la intención de Él, y ahí fue donde inicié la conversación y le dije, mira, es que tú me estás hablando de finanzas, que es retomar la economía, pero la economía no tiene que ver con finanzas, más tiene que ver con recursos, porque Él me estaba hablando en inglés, la palabra se utiliza currency, que es moneda, me estás hablando de la moneda nacional o de otro país, o el euro, el dólar, pero realmente Dios, eso no existía cuando Dios hizo Adán, no existía ningún billete, solamente existía el oro, la plata, los diamantes, las piedras preciosas, todo eso, y entonces esos son recursos, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué Dios lo puso Adán en medio de todo eso? y la respuesta que yo puedo ver en las escrituras es que como hijo, que somos hijos de Dios, Él fue el hijo, sí, la imagen y semejanza, yo no quiero poner a mi hijo en algo menos de lo que yo estoy acostumbrado a vivir, o mi esencia, y yo igual como padre, yo imagino que ustedes como padres, los que son padres, y los que van a ser, yo tenía una costumbre, cuando mis hijos eran pequeños, y les iba a dar algo de comer que yo no iba a comer, yo me comía primero eso, lo probaba, porque yo quería estar seguro de que era adecuado o aceptable para mí, porque como le iba a dar yo a mi hijo, el primero que nació, el Nicolás, como le voy a dar algo que tiene mal sabor, y espero que él se lo coma, y yo no me lo quiero comer, yo soy el padre, vamos a lo mismo, ¿por qué Dios puso Adán ahí? porque no iba a poner a su hijo en algo menos de lo que era a la altura de padre, que es Dios, y los puso a cargo de sus recursos, y yo creo que debemos de tener en mente, al frente de nuestra mente, que la iglesia, los hijos de Dios, tenemos que retomar la economía, para estar a cargo de los recursos, porque todo trabajo en lo que concierne a la expansión del evangelio, predicar el evangelio, formar escuelas, escuelas, establecer congregaciones, todo requiere recursos, y para no decir dinero decimos recursos, pero recursos es una palabra más robusta que incluye mucho más que solamente las finanzas, pero nosotros debemos estar al cargo de los recursos de Dios, porque la escritura nos dice que la tierra es del Señor, y todo lo que en ella, en todo lo que consiste, nosotros debemos estar controlando los recursos de Dios, y yo siempre le digo a la gente, mire, la primera razón por qué Dios quiere que prosperemos en todo lo que hagamos, específicamente en lo económico, porque todo cuesta dinero, si queremos educar a los hijos de una manera donde ellos puedan ser los líderes del futuro, eso requiere dinero, si queremos transmitir a todas partes del mundo, a través de televisión, la radio, la prensa, todo eso requiere recursos, por eso es que Dios quiere que los recursos estén a mano de nosotros, en vez de los que en muchos casos tienen los recursos hoy en día, que son los impíos. Si, en Deuteronomio 8, 18, porque quiero darles unas escrituras que puedan confirmar lo que estamos hablando, dice, sino acuérdate de Jehová a tu Dios, porque Él es el que te da el poder de hacer riquezas, pero aquí algo importante que no mencionamos en el otro programa, primero es que nos da el poder, no nos da la riqueza, sino que nos da el poder, dice la escritura que Él, dice que la bendición del Señor enriquece y no trae tristeza, entonces, eso es en Proverbios 10, 22, pero lo que tenemos que ver es de que tenemos esa bendición, porque somos uno con Él, la Biblia dice que Jesús es el segundo Adán que vino a restaurar lo que se había perdido, como estamos uno con Jesús, estamos en la misma condición que estaba el primer Adán, antes de que hubiese pecado, entonces, la condición en que nosotros nos encontramos, es la misma que se encontraba Adán, y aquí dice que nos da el poder, no la riqueza, sino el poder, porque lo que comentaba antes, y aquí la segunda parte de esa escritura, la voy a detallar, pero dice que nos dio el poder, porque cuando tú te conviertes en alguien, y aquí ahora si estamos hablando de moneda, porque en aquel entonces no existía, porque no había un sistema mundano, solamente había el sistema de Dios, ahora se opera, o están en operación dos sistemas, el sistema de Dios, el reino de Dios, y el sistema del mundo, que es otro completamente diferente, pero la razón que nos da el poder a nosotros, para hacer riquezas, es porque tenemos una promesa, y para los que nos digan, oh es que ese es el viejo testamento, es correcto, y el nuevo testamento, dice que es mejor, porque tiene mejores promesas, está basado en mejores promesas, esta es una promesa, y la promesa está basada, a fin de confirmar su pacto, que juró a sus padres, yo tengo, porque estamos en el nuevo testamento, el nuevo testamento, es un pacto, y ese pacto dice, que yo tengo la bendición, de que todo lo que hago, va a prosperar, ya eres bendito, estoy, no tengo que hacer, y es la cuestión, de que no tengo que hacer algo, para poder llegar a ser, el pastor habló de esto, pero él y yo detallamos más bien, soy hijo de Dios, como soy, tengo, como que, por herencia, exactamente, tengo herencia, por ser quien eres, porque yo soy hijo de Dios, yo tengo acceso, a la herencia, y porque tengo acceso, a la herencia, yo hago, que hago, lo que Dios, me ha dado a mí de hacer, porque hablábamos de, de los dones, y hablamos de una forma práctica, de que, bueno, como podemos hacer, en forma práctica, que esto, se dé, es muy sencillo, lo que yo le dije, al otro grupo, era que, si tú te das cuenta, y haces un, un autoanálisis, tomas inventario, de tu vida, las cosas, que te gustan hacer, lo que eres nato, para hacer, lo que no te cansas, de hacer, lo que, casi a diario piensas, es una buena indicación, de cuál es, el don, el don, que Dios te dio a ti, y el propósito, que tú llevas en tu vida, porque dice la Biblia, que, el don del hombre, lo trae, ante hombres grandes, y cuando ejerzas, tu don, eso produce riqueza, en la vida de uno, riqueza, influencia, poder, y todo lo que Dios, quiere que tengamos, entonces, yo hablaba, de algo sencillo, pero hay personas, que, según sea tu don, no hay que fijarnos, en el otro, yo, yo tengo la habilidad, de hablar con una persona, o de hablar, con un millón de personas, en un estadio, y no me pongo nervioso, correcto, pero es algo que, no sé, así salí, pero hay personas, que no pueden hacer eso, no es para ti, pero hay personas, que, de una manera, sin, sin esforzarse mucho, sin esforzarse, pero se dan, son muy dadoras, tienen ese don, esa gracia, de poder, hacerle mejor el día, a una persona, cuantas veces, no hemos escuchado, que alguien, cuida de una persona, de tercera edad, no, de, 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 de un anciano, sí, pero alguien me dijo, que no dijera anciano, de tercera edad, de tercera edad, de una persona adulta, mayor, una persona mayor, adulta, entonces, los cuidan, se entregan, a esas personas, y de repente, no saben nada de ellos, pero porque tienen el amor, es lo que Dios les dio, al rato, les hablan, sí, que te habla el abogado, que, te dio de herencia, la casa, la mansión, y, todos los gastos cubiertos, por el resto de tu vida, correcto, y la educación de tus niños también, y, y esto, ¿de dónde salió? Sí. Es, no es la primera vez, que se ha escuchado, sí, eso se escucha muy a seguido, y no es una persona, que, hubiera logrado cosas grandes, sí, porque no está en un banco, porque no es político, porque no, pero, tiene el don, y la bendición, y por eso, Dios abre esa puerta, entonces, tenemos que analizar, que la forma práctica, para retomar la economía, es de que, tenemos que hacer, y ser, lo que Dios nos dio, y cada persona individual, tiene eso. Sí, y en deuteronomio, también habla de, de que como lo dices tú, Dios nos dio la habilidad, de crear riqueza, y, y eso quiere decir, que todos tenemos, alguna habilidad, de producir, y, sin embargo, la, la habilidad que tenemos, de producir, por ejemplo, como tú mencionaste, que, que tú, se te facilita, poder hablar, enfrente de un grupo, sin embargo, llegar a ser, un excelente orador, requiere esfuerzo, requiere práctica, requiere que vayas refinando, tus, tus dones, tus habilidades, a lo mejor es de, de tomar cursos, de cómo ser mejor, para, mejor expositor, de, de la palabra, o de lo que sea, de lo que uno esté hablando, y yo creo que, que eso es algo que, que es bien importante, que vemos, en, en, en el mundo, y en todo nuestro, nuestro alrededor, de que hay muchas personas, que tienen dones, que tienen talentos, sin embargo, a muchos les falta, esa, esa ética, no sé si le dicen ética, de trabajo, o esa habilidad de, de decir, yo me voy a esforzar, voy a dar mi todo, todos los días, y, y trabajar, como dice la palabra, trabajar, como si estuviera, trabajándole al Señor, y yo creo que, lo vemos, en, en los deportes, se ve muy seguido, que a veces, no es muchas veces, el más talentoso, o el más habilidoso, el que gana, sino el que más, se esfuerza. Claro, Eclesiastes habla de eso, que, el tiempo y la oportunidad, le llegan a todos, la, la carrera no es, al, al que corre más, o al guerrero, o al más inteligente, no, sino que el tiempo, y la oportunidad, le llegan a todos, entonces, lo que hablábamos también, es de que, cuando esa oportunidad llega, como cuando le llegó, David hizo todos los, utensilios, para el templo, ellos, contrataron, a los más habilidosos, para trabajar, el oro, y la plata, y esas cosas, entonces, habían muchos, artesanos, que podían hacer eso, pero no fueron todos, fueron los más habilidosos, la Biblia lo dice, lo describe así, en el tiempo de Salomón, cuando él construyó el templo, se ve lo mismo, y cuando no los pudieron, encontrar, dentro del pueblo de Israel, los mandó a importar, así es, y les pagó, y les dio comida, y apagó, les pagó tributo, al reír de donde los, de, 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 que dice en español, los, los mandó a importar, porque, porque si no había dentro del pueblo, muchachos, les quiero dar chamba, les quiero dar trabajo, pero si ustedes no pueden, yo voy a tener que salir, a traer los mejores, porque, las cosas de Dios, tienen que hacerse, excelente, y bien hechas, traer los mejores, es buena manera de, de decirlo, por eso, debemos educarnos, y, esforzarnos, para desarrollar nuestras habilidades, en todo lo que hacemos, la educación, es sumamente importante, aparte de, de los dones, y de la gracia, yo creo que, otra, otra cosa práctica, que podemos hacer, para retomar, el dominio, en el área económica, es, es valorar la educación, la preparación, y llegar a ser habilidosos, porque yo creo que, muchas veces, especialmente, dentro de la iglesia, como la Biblia, nos dice, que, que somos bendecidos, que somos hijos de Dios, que tenemos una, una herencia, muchas veces, pensamos que, que, le, le damos la responsabilidad, a Dios, a lo que nos corresponde, a nosotros, y yo creo que, ahí es donde, muchas veces, la gente, confunde, o, o tiene un problema, reconciliando, lo, lo sobrenatural, que es donde, todo lo que nosotros, debemos de hacer, debe de, de prosperar, de una manera, sobrenatural, con lo, lo práctico, con lo que, qué es lo que debo de hacer, para hacer lo mejor, en lo que yo hago, cada persona, y es lo que, compartíamos anteriormente, eso puede, significar, de que, si tú estás trabajando, un empleo, de ocho horas, que no tiene nada, que ver con lo que te nace, con lo que te mueve, con lo que, todo lo que habíamos hablado, hace rato, y tú sabes, que Dios te está llamando, a hacer algo, o a trabajar, una habilidad, mucha gente, se encuentra en esa situación, entonces ahí, ya, pero si tú tomas, un inventario, de tu día, que todo lo podemos hacer, ¿cuánto tiempo, no estás escuchando, tonterías en el radio, viendo programas, que no deberías de andar viendo, o conversaciones, lo que sea, por eso, no hay que verla, por eso dice novela, pues si, a menos de que estés aprendiendo español, pero aparte de eso, este, toma ese tiempo, y tú vas a analizar, que en tu día, te quedan dos o tres horas al día, si no más, sin tener que recortar, a tus hijos, a tu esposa, a tu comida, a tu ejercicio, realmente, si tenemos el tiempo, pero tenemos que vivir, una vida, de más propósito, una vida, donde no estás, perdiendo tiempo, porque, lo que yo le digo, a la gente, el dinero, te da tiempo, y el que no tiene tiempo, no tiene dinero, exacto, entonces, para poder llegar, a tener tiempo, tiempo para qué, tiempo para bendecir, tiempo para compartir, tiempo para mentorear, tiempo para descansar, sí, claro, pero, todo a su tiempo, que tú te puedas estar, en tu casa, en tu, y hablando de eso, pues, no tu casa, que todo le falta, tu buena casa, en tu buen vecindario, sobriendo, viendo sobre el mar, o viendo el paisaje del monte, o lo que te nazca a ti, en lo que tú quieras, y decir, qué bueno es Dios, qué buena es esta vida, pero para llegar ahí, la aplicación práctica, es, que tenemos que trabajar, el don, porque dice la Biblia, que el don, te abre las puertas, a hombres grandes, pero como yo digo, yo tengo un libro, de proverbios, y en mi libro, de proverbios, capítulo 1, versículo 1, dice, camarón que se duerme, se lo lleva al corriente, o sea, pero, vamos a regresar, a lo otro, esto es lo práctico, pero hemos aprendido, muchas cosas, y de lo sobrenatural, de las cosas de Dios, y eso es de que, cuando yo salgo a trabajar, padre yo te doy gracias, yo he sembrado semilla, yo soy tu hijo, yo lo tengo, porque tú me lo has dado, y porque lo tengo, he sembrado semilla, porque yo sé que me has dado, salgo a buscar la oportunidad, pero ahorita, oportunidad, yo te hablo a ti, y te mando, en el nombre de Cristo Jesús, que tú vengas a mi puerta, que tú vengas a mi vida, que tú vengas a mis manos, y a las manos de mis hijos, y a las manos de mis cuentas bancarias, tú vas a llegar a mí, porque yo, te lo estoy ordenando, ese es el matrimonio perfecto, entre la palabra, que dice, dice el proverbio, creo que es el proverbio, 18, 18, no 18, 18, 21, dice, que tenemos la vida, o la muerte, dentro de el, the power of the tongue, vida y muerte, vida y muerte, en el poder de la lengua, y los que, y los que aman su fruto, comerán de ello, el fruto bueno, o el fruto malo, viene de lo que, entonces, lo que yo estoy hablando, debe ser, muy poderoso, en línea, con el pacto, o el juramento, con la voluntad de Dios, si, pero sabiendo, que yo me encuentro, en la misma posición, donde está Cristo Jesús, sentado, a la derecha, del padre, habiendo hecho ya todo, abogando por mí, en la misma posición, que estaba Adán, yo, ahora, todos los días salgo, dándole gracias a Dios, porque yo ya lo tengo, si, y hablando de, de la palabra de Dios, y su voluntad, un tema, que, que, es bien importante, que, quede claro, y al pastor, lo tocó también, el domingo, es el concepto, del retiro, sabías tú, que en la Biblia, no se habla de, retirarse, o de la jubilación, en el, como lo conocemos ahora, de que trabajo, 30, 40 años, y luego, voy a dejar de trabajar, no voy a hacer nada, y voy a quedarme, sentado, disfrutando, eso, eso yo no lo encuentro, en la Biblia hermano, no, no existe, pero, si creo que, cambia el papel, porque lo que pasa, es lo siguiente, si, tú, llegas, a lograr, todo lo que Dios, te dio, o mucho de lo que Dios, te dio, tienes influencia, tienes poder, tienes buenos contactos, tienes riquezas, hijos productivos, todo, entonces, ya, no le estás dando, como digo yo, no le estás pisando la bota, al acelerador, ya no andas en esa onda, no andas pensando de esa manera, sino que ahora, ya hay alguien, si hemos hecho el trabajo bien, que es lo que estamos, yo estoy trabajando con mis hijos, para que alguien llegue, a tomar, control, de lo que yo hice, y extenderlo, que le pisen la bota a ellos, que aceleren ellos, pero ya de ahí, tú ya tienes asesoría, tú estás asesorando, si, un papel diferente, tienes un rol, un papel, si, pero igual, no solamente a tus hijos, pero a los yernos, las yernas, y a la gente que te rodea, a las personas que están viniendo a tu vida, porque, así como yo, demando, o estoy mandando, que las oportunidades vengan, igual, con esa oportunidad, viene una persona, porque, la, oportunidad no es invisible, o no es algo que no es palpable, tiene, la oportunidad viene por medio de alguien, sí, hombre o mujer, y ahí estás tú compartiendo, y de ahí, salen amistades, salen, muchas cosas, pero ya de ahí, este, de hecho así es, como, bueno, eso ya viene siendo otro tema, pero así se conocen muchas personas, sí, y lo que, lo que acaba pasando, es de que ahí, ya tú tienes la oportunidad, de poder impartir a esa persona, vida, y cuando esa persona, sigue valorando, y reconoce, y te empieza, y tú empiezas a mentorear con ellos, y viene y te dice, oye, sabes que tengo un problema, o tengo una bronca, o tengo tal cosa, a ver, qué pasa, no, es que el abogado, y que el banquero, y que, que este, es acá y allá, a ver, a ver, explícame bien, y ya te empieza a explicar, y dice, oh, si sabes que, si está complicado, espérame, déjame analizar, y de repente dice, sabes que, ya sé, dile a este gay esto, y dile a este valedor, y así, ponte este contra este, y este, y los vas a dividir, y mientras tú sepas, tú te vas a aprovechar de la situación, y vas a salir adelante, y sí, dicho y hecho, no, es que sí, ok, perfecto, qué pasa, que tú tienes que sacar de los años y años de experiencia, y este, el que viene a ti, le estás ahorrando 10, 15 años, correcto, y entonces, estás trabajando, sí, pero no estás trabajando, laboralmente, estás trabajando, a través de tu experiencia, de tu asesoría, sí, y eso te mantiene vivo, sí, y yo creo que también eso va en línea con, con el propósito de Dios, de pensar en las futuras generaciones, yo creo que todo lo que Dios nos da, no solamente es para nosotros, sino para la gente que nos rodea, si yo siempre piensa mundo, piensa toda la humanidad, así que algo que es de bendición para nosotros, que en este caso, pues ha sido nuestra experiencia, el éxito que hemos tenido, querer, de cierta manera, disipular a las futuras generaciones, es una manera de poner en práctica, el transferimiento de la bendición, como dices tú, ayudarle a una persona a cortar muchos años de trayectoria, en un corto plazo de tiempo, es una manera de poder bendecir, en este contexto, sería pues un disipulado, en el área de cómo retomar, el dominio de nuevo, en el área de la economía, sí, y hay una escritura que dice, que el que riega, él también será regado, y eso es, eso tiene que ver con mucho, porque mucho de lo que estamos hablando, retomar la economía, no es todo el dinero, retomar la economía, es aprovechar de los recursos, que Dios nos ha dado, economizar, y esos recursos, pueden ser buenos consejos, buena salud, hombre, no importa cuánto dinero tú ganes, si tú no vives larga vida, de qué te sirve, sí, todo se queda, exacto, todo se queda, es de aprovechar, todos los recursos, que Dios nos ha dado, y cuando tú riegas, tú también serás regado, es decir, cuando tú necesites, porque no somos una isla, yo me he encontrado en momentos, en mi vida, muy difíciles, y, y ahí, han habido personas, que han estado ahí, para poder ayudar a levantarme, que solamente, a lo mejor, no más me escucharon, cuando yo mismo estaba hablando, o me dieron una buena palabra, cuando yo la necesitaba, o, solamente me dieron un abrazo, no todo es eso, o me dieron el consejo, que quizás no quería escuchar, pero, con el tiempo, analizando, me doy cuenta, es verdad, así es, así es, bueno, Víctor, yo creo que es un buen punto ahí, para finalizar, esta, charla aquí, de los miércoles, recuerden, que cada, cada miércoles, estamos entrando en detalle, en algunos puntos claves, que nuestro pastor, David Sareñana, toca en su enseñanza, del domingo anterior, en este, en esta sesión, estuvimos hablando, de, pues, economizar el tiempo, economizar las finanzas, economizar la, la experiencia, o sea, porque eso significa, economía, verdad, economizar, encontrarle el mejor provecho, yo creo que la semana entrante, vamos a empezar a hablar, de cómo, a retomar, la, el dominio, en el área de la, de la familia, que es un tema, muy importante, yo, yo sé que estamos de acuerdo, en decir que, que la familia, es la, la empresa, la entidad, más importante, que, que uno, como padre, o como madre, pueda, estar al frente de, en la vida, más importante, de cualquier cosa, porque los hijos, la familia, son sumamente importantes, así que, claro, de nuevo, recuerden, los miércoles, estamos aquí, a las siete y media, dando nuestra sesión, aquí en español, por favor, compartan, con sus conocidos, familia, amigos, compartan la bendición, recuerden, los domingos, estamos conectados, a las nueve y media, de la mañana, los miércoles, a las siete en inglés, siete y media, en español, así que, de nuevo, gracias por estar con nosotros, y recuerden, visiten nuestra página, de web, Action Faith Center, Centro Fe en Acción, donde pueden contribuir, financieramente, si les gustaría ser parte, de la bendición, de no nomás, tener un impacto, aquí localmente, sino en todas partes, del mundo, que estamos ayudando, a muchas, de muchas maneras, ustedes pueden ser parte, de eso, pueden visitar la página, y pueden donar, a través de la aplicación, de Pushbay, así que, de nuevo, muchas gracias, feliz noche, y nos vemos, la próxima semana, nos vemos, buenas noches.